Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube, de música, entrevistas, live session y mucho más. Ya tenía rato que me aventaba tu pinche speech, güey. Ya, este programa pasado fue el programa, la sesión 50, entonces lo omití un poquito, pero ¿con quién estamos hoy mi querido Riggs? Estamos con Ataque de Pánico. Un fuerte aplauso para ellos. Ataque de Pánico, primero que nada gracias por estar aquí en el programa. Otra banda de punk, de rock, ahorita nos van a contar un poquito de su género, es como la segunda o tercera que tenemos de este género, ya nos hacía falta, ya nos hacía falta algo pesadito, pero si empezamos porque se presenten y que toca cada uno en la banda. Bueno, yo soy Alejandro, toco la guitarra rítmica y la voz. Yo soy Luis, toco guitarra y coros. Yo soy Gary y soy bajista. Soy Iván y toco la batería. Ok, muy bien chavos, ¿cuántos años tienen? Porque si se ven un poco pequeños y nosotros ya les vamos a dar alcohol aquí. Ah, pues yo tengo 17 años y creo que soy el más pequeño. También tengo 17 años. 18. 19. 19, tú eres el más grande, ¿no? Sí, el más jodido. Muy bien, no te ves tan jodido. No se ven jodidos, tengo que decir lo que se ven. El más jodido Fernando, o sea, huevo, sí. El más grande de 30, ya. Sí, güey, la neta, sí. La pregunta de cajón en zona backline, ¿quién es ataque de pánico? Cuéntenle a la banda. Es un sueño que tenemos los cuatro. Que pues desde niño, no sé, que empezamos a agarrar el instrumento, pues empezó a nacer en nosotros. Y queremos realizar, ¿no? Ok, ¿qué género es? Porque ahorita yo dije que punk y rock, pero creo que mejor que nadie, ustedes que lo... Bueno, el género es happy punk. Nos laten bandas como Plink 182, Green Day, Some Offspring, sí, nos encanta. Bueno, en lo personal de Chavito siempre me ha tocado, me ha gustado tocar todo ese género y bueno, hasta que tengo mi banda. Y está muy, muy chido. Aquí en la banda Ataque de Pánico, ¿quién es el que compone? ¿Quién es el que se dedica? ¿Es difícil el proceso para llevar una canción? ¿Todo el proceso acá para armar las líricas, digámoslo? De hecho, bueno, está chido porque yo nunca había estado en una banda donde ya componiéramos nuestras canciones. Y está muy chido porque a veces Alejandro llega con ideas. Y miren, escuchen esto. O hay veces que Luis y yo nos ponemos a tocar cosas improvisadas y suenan bien. Pero sí, Ale compone muy chido y salen bien las rolas. Ahorita las vamos a escuchar completamente en vivo. En vivo como debe de ser, no como en telehit que tocan ahí. ¿Ya cuánto tiempo llevan con la banda, Chavos? En esta formación la banda lleva... ¿Nueve meses? No, no. Nueve meses, no. Llevamos como cuatro. Cuatro sin cuatro. Otro. ¿Pasó la del novio? ¿De cuánto llevamos? Verga, no, no me acuerdo. ¿Por qué ataque de pánico? O sea, le tienen miedo a los mismos. ¿De dónde surge este nombre? Es curioso, causa ruido. Ataque de pánico. Bueno, por ejemplo, es un... Yo, personalmente... Es que, siento que todos tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Y para avanzar, digamos, en la música, en un trabajo, en la vida, lo que te frena es el miedo, ¿no? El miedo a, no sé, a buscar un trabajo mejor, a arriesgarte a tocar a lugares, a pararte enfrente de una cámara, no sé, cosas así, ¿no? Y somos personas, bueno, yo tengo el problema que soy... Estoy enfrente del escenario y me, digamos, me da pánico, escénico. Y no somos así como que muy, muy así de, ah, vamos a, ¿no? Pero son miedos que tenemos que superar y por eso la banda se llama así, ¿no? Por el miedo que... Es como tipo Batman, ¿no? Me dan miedo los murciélagos. ¿Por qué se puso Batman? Sí, es como... O sea, ¿qué haríamos todos si no tuvieramos miedo, no? Un chingo de cosas, vale la chava que nos gusta, ¿no? Sí, claro, es como también esa parte de la adrenalina que te ayuda en vivo a tocar a veces, pues, con más, con más fuerza o que te sea más satisfactorio el tocar porque sabes que vas con nervios y se te va quitando como va avanzando el toqui, ¿no? No sé si a ustedes se les quita de plano, bajen así todos como trabados y así. O sea, ahí la llevamos, ¿no? Pues ahí vamos. Porque nos comentaban, este, afuera de cámaras, pues que sí es su primera banda formal y, este, entonces son como... No creo que sean las primeras experiencias tocando en vivo, o sí. Sí, como, es que sí te digo, o sea, que nosotros éramos como de banditas de casa, ¿no? O sea, puro ensayar y ir a las secundarias con gente que conocíamos, ¿no? Pero de verdad ya que estamos haciendo nuestra música, ya estamos empezando a salir para que la gente la conozca, ¿no? Entonces es cuando ya tenemos que enfrentarnos nuestras cosas, ¿no? Nuestros miedos y apoyarnos como equipo, ¿no? Para superarlo juntos. Como músicos era como el siguiente paso que ya tenían comentado para empezar a seguir en este camino, ¿no? Que me imagino que todos quieren vivir de esto, echar desmadre de esto, ¿no? Obviamente. También, ¿cómo la banda ahí que los topa? ¿Cómo han aceptado aquí a Ataque de Pánico? ¿Cómo ven a la gente cuando escuchan sus rolas? ¿Qué rolas recomendarían aquí a la banda que tope de ustedes? Pues yo creo que ahorita como que sí nos están apoyando más. Que bueno, antes igual como no éramos así tan formales, pues no nos veían, pero pues no la... Y pues sí, ahorita ya nos apoyan más. No han tocado en la Alicia todavía. ¿Quisieron tocar en la Alicia? Pues le tenemos una sorpresa en Sonoma. ¿Con qué banda les gustaría, ya hablando de esto de como a futuro, ¿con qué banda sí, puta, dirían, si comparto el escenario con esta banda sería súper chingón? Pues, pues con Blink, ¿no? Estaría bien chingón, ¿no? Ese hombre llama Blink. No, pues estaría bien chingón. Sí, de huevos. No rifaba, ¿no? No, te ando. Tú, hermano. Pues, no sé, sería con Finde. ¿Con Finde? Estaría muy chingón. Esa no está tan difícil como con Blink. Con Blink lo veo un poquito más complicado. Exacto. Ajá, pero con Finde, pues, hay veces que, si te empiezas a meter en lugares correctos, pues, hasta puedes estar en el cartel donde esté Finde, ¿no? Tungas, que me... Iván me enseñó la banda, pues, sí me gusta un buen. Uy, los Tungas. Esa banda debe de estar aquí en Sonoma Backline también, ¿no? Bueno, pues, así como querer tocar con alguien, este, pues, es más como compartir con ellos, ¿no? La, o sea, aunque sea con quien sea, pero sí, con esto, ¿no? Con ellos. Ay, qué bonito. Me llegó al corazón la respuesta. Ya, güey, córtale, ya, ya. Van a grabar ahorita algo. Pero sí queremos grabar un EP, pero queremos ya tener las canciones bien arregladas, ¿no? Digamos que para presentarlas bien, ¿no? Bien hecho, no solo como maqueta, ¿no? Sí. Si no hay algo más profesional. Sí, sí. Sí, qué chido. Como saben, es clásico hacer una dinámica con todas las bandas e invitados en Sonoma Backline. ¿Qué tan buenos son para improvisar? Sí. Eso fue un... No, pues, no podemos improvisar. La dinámica se llama trabacanción. Ajá. Explícaselas, por favor, mi querido Riggs. Ustedes van a hacer un trabalenguas a su estilo, el trabalenguas que ustedes quieran, pero lo van a tocar a su estilo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tal les sale, a ver si... A ver si muy verga, ¿no? Por así decirlo. Pero vamos a ver qué trabalenguas les date. Ya tienen... Los tres tristes tigres. Los tres tristes tigres. Hacer a lo mejor un corito o un verso ahí con una guitarra. Ok, ok, sí. Y pues a ver cómo sale. Se podría hacer trabacanción Happy Punk. ¿No? Orale, orale. Se la avienta con una guitarrita acústica. Sí, sí. Sí, entonces, pues ojalá la producción ahorita nos pase una guitarra. La magia de la edición, van a ver que ahorita en un segundo va a aparecer una guitarra aquí. Y bueno amigos, pues creo que ya estamos listos, no es así mi querido Riggs, para la dinámica de ataque de pánico. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerda a la banda cuál era la dinámica. Hacer un trabalenguas, que en este caso es tres tristes tigres. Tres tristes vale verga. Yo por eso no la hago dinámica, güey, porque... No puedo, güey. Tres tristes tigres, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, diéndolo todo completo, por favor. Ahí está. Tragaban trigo en un trigal. ¿Tragaban? Tragaban. Tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en un trigal tragaban trigo. Tres tristes trigues en tres tristes trastos. Así va a ser la canción. Entonces, vamos a ver cómo queda. Esto es trabacanción Happy Punk. Tres tristes tigres, tragaban trigo en tres tristes trastos. Tres tristes tigres, tragaban trigo, tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres, tragaban trigo, tragaban trigo en tres tristes trastos. Tres tristes tigres, tragaban trigo, tragaban trigo en un trigal. Que no tragan carne, ni que verga. Se me hace fácil. Un aplauso bien fuerte para Ataque de Pánico. Sí, te confundiste un poquito ahí con las palabrillas. Sí, sí, sí. Es normal. Como si tú lo hicieras bien vergas, ¿no? A ver, a ver, pílo. No, no, la verdad, no lo hago. Por eso. A ver, culero, a ver. Rifados, rifados, Ataque de Pánico. Gracias por entrar en el desmadre aquí en Zona Backline. Pero ahora sí nos vamos con su musical real, de adebera, totalmente en vivo. ¿Qué se van a aventar? Vamos a aventar dos rolas nuevas, las más nuevas que tenemos. Se llama Una Vómito. Y otra... Y Rex, que anda crudo, te gusta esa palabra. Y otra... Crudo, no mames, jamás, güey. Y verano, verano. Verano. Ok, entonces ahorita vamos con Vómito. Vómito y Verano. Ok, Vómito y Verano. Entonces, amigos, vamos a dejar que se preparen Ataque de Pánico, que pongan todos sus instrumentos, hacer todo eso. Y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Vómito! ¡Vómito! ¡Qué trance! Nosotros somos Ataque de Pánico, estamos en Zona Backline. Esto es Vómito. ¡Vómito! Sabes de estar solo, sentirte derrotado. Un sal sobró ocultarte, saber si señalaron, un jodido humillador en su siedad. Siento en el pecho, un poquito más hacia adentro, me muro en silencio, sin hablar. Ya no te puedo ver, a nadie quiero conocer, sé que tal vez no hago bien. Sabes que es el miedo, sentir que no eres nada. Amo y el silencio, me vuelves desde adentro. Maldito frío, sincero, ¿dónde estás? Ya no te puedo ver, a nadie quiero conocer, sé que tal vez no hago bien. Maldito frío, sincero, sin hablar. No sentí mi amor No sentí mi amor Ya no te puedo ver A nadie quiero conocer Sé que tal vez no lo hago Bueno amigos, ya acabamos de tener Ataque de Pánico Un fuerte aplauso para ellos de nuevo No mamen, Ricardo se hizo fan de ustedes Tengo que decir, no es el mal plan ni nada Pero están chavitos, no nada más se ven Y tocan como si ya tuvieran un chingo de tiempo en esto De verdad, gracias Tocan muy chingón Tocan mucho la bataca también De los mejores que hemos tenido acá en Zona Backline Y nada más que desearle Toda la suerte del mundo Que ese Pánico nunca se pierda Pero tampoco que los domine Por ahí, si quieren, sí sus redes sociales Donde los puede contactar la banda Facebook, Twitter, YouTube Sí, bueno, tenemos cuenta de YouTube y de Facebook Es facebook barra Ataque de Pánico Con doble O al final y ya En YouTube también Y ahí pues van a encontrar nuestro material En SoundCloud También igual Ataque de Pánico Con doble O Y Twitter también igual Ataque de Pánico con doble O Si tienen ahí algunos toquines No los quieren anunciar O en la página no los pueden encontrar Sí también, pero tenemos uno próximo Que va a ser el aniversario de la banda El primer aniversario Ok Entonces va a ser por ahí por Halloween Entonces los que quieran llegar Estarán chido Va, va, ahí tenemos el flyer Si nos lo rolan Pues ahí lo ponemos igual en el Facebook De Zona Backline Y ustedes también, a ver si se arma Claro, pues igual podemos ir ¿No? Nos pueden, ya nos invitamos Ya nos invitamos, ¿no? Bueno amigos, pues ahí está Ataque de Pánico Chequen esta banda Ripados de nuevo Y pues que ese miedo No los domine nunca Gracias Recuerda que si tú tienes una banda Solista, cantautor, algo así Quieres aparecer aquí Mánanos un correo a ZonaBackline Arroba Destruyendo las cadenas Que impiden tu libertad Podrás hallar la verdad Ah